Amunra es una asociación civil sin fines de lucro, totalmente apartidaria, la integran mujeres migrantes de distintas nacionalidades. Mi nombre es Natividad Obeso, soy presidente de la organización. Amunra está compuesta por una directiva de 13 mujeres migrantes de distintas nacionalidades, socias y voluntarias, voluntarios y pasantes que continuamente nos llegan a la institución. Nuestro trabajo contra la xenofobia y la exclusión social lo implementamos en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Hola, mi nombre es Pamela Vargas, soy migrante latinoamericana de Bolivia. Soy trabajadora social. Nuestra mejor herramienta para poder combatir la xenofobia y la exclusión social es nuestra carpa itinerante por los derechos de las mujeres migrantes, refugiadas y sus familias en Argentina. Nos instalamos en hospitales, en plazas, nos instalamos en consulados y en villas o asentamientos de varios vulnerables. Ahí nosotros brindamos información sobre los derechos y el proceso regulatorio de las personas migrantes. Vemos que las áreas donde se experimentan más la xenofobia y la exclusión social son en el campo laboral, con las trabajadoras, mujeres horticultoras, campesinas, vendedoras ambulantes y trabajadoras textiles. En cuanto al acceso a la salud, enfrentan diferentes situaciones por problemas de comunicación generadas por barreras lingüísticas y o culturales. Respecto a la educación, enfrentan serias limitaciones en cuanto al acceso a los cupos de las instituciones educativas. Y por último, y no siendo menos importante, las trabas burocráticas y políticas para una adecuada y necesaria regularización migratoria. La población que atendemos en las carpas y en las oficinas se caracteriza por ser mujeres, migrantes, madres de familia, jefas de hogar, que por lo general son familias numerosas, que han salido de sus países por cuestiones de violencia familiar y por violencias que también sufren dentro de sus países. Al venir acá, cuentan con escasos recursos económicos y casi escasos redes de contención familiares. Y aquí sufren a sí mismos diferentes situaciones de violencias y por eso llegan a la organización. Una experiencia satisfactoria como organización, podríamos mencionar el caso de Hermelinda, una migrante latinoamericana de Bolivia que llegó a las carpas en extrema situación de vulnerabilidad y que gracias al abordaje integral por parte del equipo multidisciplinario de la organización, hoy es una mujer totalmente empoderada, líder y referente para las mujeres horticultoras. Gracias a Amunra yo conseguí mi documento, mi DNI, porque yo tuve problemas con el trámite. Yo no podía sacar ni salir a Bolivia porque nosotros no teníamos recursos para salir a Bolivia a hacer mis papeles. Y ahora, en 2015, tengo mi documento.